Hola a todos, soy Don PJC y esto es... AOTENIS, AOTENIS, INTERNATIONAL TENIS, ¿no? Creo que se llama realmente en el nombre completo, ahora me entero yo Bueno, estamos aquí en el modo carrera, que madre mía, lo que me está costando avanzar En el anterior vídeo, pues, nos creamos lo que viene siendo una especie entre Kratos y Federer O una posible, ¿vale? Tampoco estuviese muy increíble Con el nombre del jugador Aaron Walsh, ¿vale? Walsh Así que Aaron Walsh, que es como lo vamos a llamar, pues, aquí está él Que ha perdido todos los partidos, ¿vale? De las dos semanitas Llevamos dos semanitas, en cada semana es un partido Así que con vuestro permisito voy a hacerlo amateur, ¿vale? Esto obviamente le daré mayor dificultad para que así, conforme va pasando el tiempo Yo también voy mejorando un poco la soltura Y lo más importante es que así vamos ganando algunos partidos moralmente Creo que va a estar bien y así podemos mejorar un poquito al personaje Y entender mejor, pues, todo esto, ¿no? Y eso, ¿no? Que también es a los que venimos Así que, nada, vámonos a Croacia A Croacia, pues, ¿por qué no? Vamos allá y jugamos contra Ahmed El bueno de... Ah, no, perdón Eso sería si ganamos a Cox Así que, bueno, vamos a ver Vamos allá y, bueno, nos revienta un poquito en general Como veis, derecha, revés y tal Pues mejor que nosotros Servicio de nosotros, 48 Aunque el servicio igual lo que cuenta Es que, fijaos la puerta Fuerta, reflejos y tal Ahí hay problemas Vamos a cancelar un momentito mi jugador A ver, yo creo que ahí no he hecho algo bien Porque, fijaos aquí, atributos Esto yo no lo he puesto O no se podía poner una de dos Igual se va poniendo conforme vas avanzando, ¿no? Espero que no estés tuveado En fin, vamos a jugar ahora sí que sí El partido Nos ganan bastante en atributos Fijaos, tienen casi casi el doble Lo cual, pues, para nada es sano Y, bueno, vamos a verlo Vamos a hacer lo que podamos Para lograr golpes más potentes Prueba el golpe agresivo Manteniendo pulsado R2 Y presionando círculo Sí, claro Y eso no va a ser más complicado En Top Spin 3 Había un golpe así muy parecido Que creo que era con el R2 y el R2 Que con el R2 era más potente Y el R2 era más ajustado Podías, obviamente, pulsar ambos Pero tenías que darle casi perfecto Para que te fuera bien, ¿no? Era un golpe complicado Aunque yo el que solía hacer Bueno, lo solía hacer los dos Y no tenía tampoco tantos problemas Pero sí que era complicado Había que hacerlo seguro O sea, cuando te ponen una bola fácil Si estás a carrera O te meten una pelota que es rápida Lo que sea Como que no lo dominaban mucho Vale, estamos aquí en arena En tierra batida Mejor dicho El público aplaude Y nos asiente más o menos Mueve las cabezas Son todos iguales La verdad Distinto color si acaso Pero Bueno Y muy borrosos también Pero bueno No es lo importante La presentación esta está guay Dentro que cabe Una vez está bien Porque son Es muy parecido todo En cuanto a los pantalones ¿Vale? Y bueno Complementos ¿Vale? Vestido Vestimenta Pues me da a mí Que Como que No sé Vale, buenísima ¿Lo ves? Esto es lo que pasa Que yo estoy apuntando a la derecha Y como que no me va por la bola ¿Por qué? Porque estaba apuntando a la derecha En vez de moverme a la izquierda Para pillar la bola Así que Ahí bien Ok La he devuelto Como he podido Y estupendo Ahí Ojito Porque está ahora En la dificultad Casi más fácil Claro Está en la segunda dificultad Gente De cinco Está en la segunda La tercera sería lo suyo Pero Me revientan Y bueno Realmente me revientan Tan Bueno No es que me revienten Es más que yo Fallo demasiado Así que Así igual Ellos fallan un poquito más Y me ayudan En esos momentos Que yo fallo A ganar algún punto A darme algún punto Uff De regalo Fuera, ¿no? Estupendo ¿No puedes hacer una dejada En el centro, amigo? Pregunto 40-0 Gente Y ya me iba yo a la izquierda Para apuntar O sea Claro Que en el topspin Tú ya directamente El muñeco se te quedaba Muchas veces anclado En el sake Y tengo la mala Costumbre Que juega muchísimo Al topspin Muy bien Un golpe muy extraño Lo que he hecho Ha sido un cortado Muy extraño ¿Vale? Muy extraño La animación Supongo que culpa mía ¿No? Por hacer un cortado Por hacer un cortado En red Lo cual No es muy lógico ¿No? Fijaos Fijaos Esa que bien va Ahí no debería haber parado Bueno, mira A ver Este estoy probando El cortado Mira, se enfada Se enfada Igual le va a pegar A un linier ¿Eh? Ojito Vamos a ir probando Diferente golpe Hemos probado ya mucho El plano Vamos a probar ahora El liftado Gente Uh Se me ha ido un poquito ¿Vale? Ya La silueta que aparece El circulillo que aparece En pista Es Pues donde estás apuntando Como veis se me ha ido un poco Pero menos mal que no he apuntado A la línea Porque claro Eso es lo bueno ¿Lo ve? Aquí estoy apuntando O sea Lo estoy haciendo bastante mal Mira, mira, mira Que contradejada Mira que contradejada Más bonita Y es una dejada Ya sabéis que una dejada Se considera dejada O eso creo yo Cuando Bota dos veces En la superficie Del saque Cortadito ahí Otro cortadito ahí Otro cortadito ahí Y ahora No mejoro Ves, tío En el anterior gameplay Es que estoy Estoy grabando a continuación ¿Vale? En el anterior vídeo Que fue el editor Pues No sé Como muchas Como mucha red Vale Vale Voy a utilizar Este golpe El dictado Que por cierto Aquí no sé si se llama ahora Liftado también o no Un momentito Voy a ver ajustes generales O controles Ah, no puedo verlo Controles Quería ver yo Bueno, no puedo Antes vimos los controles Y vimos que lo del Ojo de halcón Se arregló Y sabía que había algo más Que Como dos cosas más Pero no me acordaba Ahora mismo De qué Y Ahí me la jugo un poquito No ha salido De milagro Bien Le voy pillando el rollo ¿Vale? Le voy pillando el rollo Y es no precipitarse tanto O no ajustar tanto Mira Nuestro Primer Punto De rotura Ah, no, no El que lo hemos hecho ya Qué cojones Estaba yo flipándolo un poquito Vale Luego que van 40 Ahora No sé qué No han dado Porque ya lo hemos conseguido ¿Vale? Hay una dejada Por ejemplo Hubiese sido mortal Pero como veis El cortado lo hace bastante bien Porque da el efectillo ese De que la pelota se adelantiza ¿No? Un poquito Aunque no es que meta mucho efecto Hacia un lado Que sería lo suyo Realmente ¿No? Porque el cortado al final Lo que haces es Crear un efecto ¿No? Depende de cómo hagas el cortado Si lo haces de revés Pues Lo haces Hacia Afuera ¿No? Si no me equivoco Vale Estoy probando otro saque El cortado Fijaos Es que ese es mi saque Mi saque En tenis Mirá bien lo que supone Ir a la furia espartana Y ahora Ahora sí tan tranquilo Sí, sí Soy un mejor Servicios de habitaciones ¿Por qué he ganado en servicios? Vale Creo 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 Que estamos listos Para jugar Un partido Con una mayor dificultad Esto me ha dado Eh Victoria moral también Así que No sé Igual Le aumento ahora la dificultad Yo creo que es porque Yo he estado más tranquilo Y lo he hecho mejor ¿Vale? Más que el otro Pero claro Igual el otro Tampoco ha luchado tanto Como podría luchar En la tercera dificultad ¿No? Ya sabéis que está en la segunda Que es la segunda más baja ¿Vale? Bien Resultado de partido Pim pam Ojo Que jugamos otro más Así que Venga Vamos a continuar Vamos a continuar En la misma dificultad Hasta llegar a la final Y a ver qué pasa Supongo que conforme vamos subiendo Pues van mejorando un poquito También Eh Pues las características ¿No? De cada jugador Del que nos enfrentemos Claro De nosotros Pues va a ser que no Pero bueno Fuerza de golpe Tipo de golpe Y todo esto Ah y me gustaría Ver Aquí lo podemos ver Si me deja Ahí está Eh O no Vale Aquí está Luego No sé Qué Liftado Ojo Que ya me aparece El liftado Como veis El parche Ha solucionado Esos Eh Temas De A lo mejor De 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 traducción ¿No? Podría ser Quizás Porque a lo mejor Eso está traducido En plan Con el google Porque vamos O es un A ver Que los traductores No necesariamente Tienen que saber Lo suyo sería Que se informaran Un poco ¿No? Cuando tienen que traducir Algo Pero bueno Cara a cruz Cara a cruz Venga Cruz Eh Has ganado Pues servicio Hombre El servicio Es la La clave ¿No? Gente Pues venga Vamos allá Y toma ya Subimos 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 Bonísima Se me Se me está Pirando aquí La olla En un poquito Se me está Pirando aquí Un poquito La pinza Gente Como veis Saca abierto Liftado ahí Que creo que igual Hubiese sido mejor Un golpe plano Para que llegase La bola Un poquito Más rápida Ahí me lo ha jugado Un poco Ahí no me lo ha jugado Tanto porque sabía Que no le iba a dar Muy bien Y ahí Perfecto Vámonos Vámonos Fuera suya Genial Vale Acosta Acosta un poquito Vale Genial Sé que se la estoy Poniendo un poquito A él Pero bueno Es que tampoco Puedo hacer ahora Mucho Que ha pasado ahí Ahí ha habido Como una especie De problema De animación O algo Bien Sabía que iba a ir Fuera No sé He visto algo Raro Gente Quería que daba Como que era Una dejada O algo No sé Me abro un poquito Para Claca Ahí mejor Sí señor Lo matamos A correr No me la quiero Jugar mucho Pero me la tengo Que jugar un poquito Más Así que Vámonos Perfecto Sí señor Ahí lo hemos Hecho un poquito Mejor Si el Noto hubiese metido ahí La característica Banana Shot ¿No? De Nadal Pues hubiésemos Flipado bastante Me estoy adaptando Un poquito más Y mejor A lo que viene siendo El 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 AIM ¿Vale? Fijaos que esa Ha rozado línea Cuando no he apuntado ahí Realmente Y menos mal Que no he apuntado en línea Vale Vale No pasa nada No pasa nada Tenemos que ganar Este saque Sí o sí Vale No me la quería jugar Igual que aquí Vale El contrapié No sé muy bien Si aquí se hace O no se hace O qué pasa Vámonos Al centro Al final Estaba intentando Apuntar A la derecha Pero bueno Es que Me es muy complicado ¿Eh? Nada Fuera Es que Ay señor Dios Gente Iguales Vale No pasa nada Venga va Va Kratos Va No se llama Kratos Pero bueno Vamos Aaron Vamos Contrapié No No ha habido contrapié Gente Uh Vale Genial Bien Me la está dando a mí Todo el rato Eso es por la dificultad Quizás Que me la está tirando a mí Lo cual nos viene bien Realmente para aprender Un poquito Vale Y no llega Estupendo Como veis Lo de correr Como que no lo llevan muy bien No llegan a correr mucho Los jugadores En plan No lo ves corriendo Realmente de lado El lado Al menos no No bien No Da como Trompicones Es lo que quiero decir No es algo No se Más fluido No Más real Más realista Vale Vale Podemos subir No es que me he liado Me he liado Me he liado Me he liado mucho Pero bueno No pasa nada Hacen globos Y eso me mola Que Que eso Costaba que te lo hiciera El top spin Sube amigo Uy No ha salido de milagro No puedo No puedo mirar Obviamente No puedo pedir Ojo de halcón Porque ha sido punto mío Sería muy absurdo Creo que no está Permitido Bueno aquí en el juego No está No sé si está permitido En la propia O sea en el propio tenis Supongo que si Estará permitido ¿No? Ojito Con la dejadita Gente Yo voy a hacer mucho De dejadita Lo tengo claro Vamos Porque además En este juego Bastante fácil La dejada En el top spin Es un poquito Para mi Más compleja Pero bueno En este Como digo Al menos Así a priori Parece un poquito Más fácil Vámonos Fijaos el botaco Y ya está Como veis He aprovechado el ángulo Que es lo bueno De liftar Creo Si no me equivoco Claro Lo bueno de liftar Es aprovechar los ángulos Muy abiertos Gente Muy abiertos Y también El 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 llegar a la línea El bote Que llega a la línea O al centro Bueno Que coja un bote Muy alto Para que Le cueste más Al rival Ejecutar un golpe normal El que sea Un golpe normal Que los golpes normales Se suelen realizar A la altura Un poquito De la cintura Un poquito más alto ¿No? De la cintura Es lo Lo adecuado ¿Qué pasa? Que si estás golpeando A la altura de los hombros Ya tienes que saltar Ya tienes que hacer cosas Que obviamente Dificultan un poquito El Bueno Pues dificultan Un poquito Mira Ahí quería hacer yo El El contrapie Gente Que lastima Que le haya echado fuera El otro Porque yo lo he hecho bien Pues eso Si el otro Tiene que Saltar O hacer cualquier cosa O darle con Con demasiada aceleración Y demás Pues estamos Haciendo que el otro Tenga más posibilidades De fallar ¿No? De realizar un golpe Malo En fin O no tan bueno Al menos ¿No? Lo cual pues nos permite Al final Aprovechar eso ¿No? Si es un golpe No tan bueno Pues nos deja la bola Muertísima Y la rematamos Salimos Y podemos Terminar Podemos terminar Con la competición De esta semanita Que son tres partidos Lo cual es interesante Porque Tres partidos Nos darían Claro Tenemos que ganar Los partidos Eso es lo importante Para ganar dinero Porque en el capítulo anterior Podíamos elegir Diferentes marcas O patrocinios Que si ganábamos Por ejemplo Uno nos daba La semana No sé cuánto dinero Siempre Todas las semanas Otro Nos daba Por partido Como 33 O por semana 33 Bueno Un dinero ¿Vale? Menos que el otro Pero Si ganábamos partidos Ojo Por partido ganado Nos daba como 100 O sea Que al final Si ganas muchos partidos Pues te viene mejor Ese Lógicamente Vale Ojito cuidado Porque en esta tercera ronda Puede estar interesante Obviamente aquí Nosotros estaríamos más cansados Antes teníamos un 2% De cansancio Así que Ahora Al llegar Hasta la final Y que le Hayamos jugado En una semana Tres partidos Pues supongo Que estaremos Muchísimo más agotados ¿No? Así que Eso está guay también Gente A ver A ver si funciona Porque como me pongo ahora Un 3% de agotamiento Pues no No mola Tendría que ponerme No sé Un 10 mínimo ¿No? Supongo De agotamiento Por jugar Tres partidos Partidos a la semana No es lo mismo Como un partido A la semana Que Tres partidos A la semana ¿No? Y ya ni te cuento Si son Seis partidos A la semana En fin En fin Cherafin Vamos a ver Cómo va Yo creo que voy Mejorando ¿Vale? Yo creo que voy Mejorando Es más Estoy comentando Más o menos Fluido ¿No? Y creo que estoy Jugando más o menos Correcto ¿Vale? Correcto Más o menos bien Globo Dejadas Agresivo Vale Tenemos que probarlo Del agresivo Porque es R2 Círculo Pero no lo he probado Molaría que fuera R2 Y cualquier botón ¿No? Digo yo Como digo El Topping 3 Tenía esto El R2 Más otro botón Era darle potencia Y el L2 Más otro botón Bueno El triángulo no Porque el triángulo Era el típico globo ¿Vale? El botón de arriba La Y Para los de Xbox Vamos a elegir Cara Antes salió Cruz Pues ahora cara Amigo Vale Ha elegido servicio Ha ganado el otro Así que nos toca Da igual Son dos juegos Así que siempre Vamos a sacar Por eso puse dos Y no tres Gente ¿Vale? Vale Bien Ahí está Y ahora Vamos a intentar Ahí está Sí señor Darle angulillo Para que ahora Oh Tenía que haber metido Un golpe plano Pero bueno Me gusta mucho El liftado Yo soy de liftado También Aunque mi liftado Es una caca La verdad Pero soy de liftado Venga A correr Liftado Y dejada Es la clave Gente Venga Corre amigo Soy mucho de dejada La verdad Que las dejadas Me gustan Bastante Contrapié Contrapié Es que tampoco Da la posibilidad De que el otro Corra en plan Para el otro lado Ahora sí Pero no corre Hasta que yo la lanto Y aquí en este En este caso Para él ha sido Demasiado tarde Entonces Un contrapié Pues es complicado Verlo De momento Ninguno Vamos a intentar Un R2 Círculo Como que más potente ¿No? Se me fue Vale Igual Dependiendo De lo que juegues ¿No? De De los juegos Que juegues De todos los puntos Que juegues Y demás Y de lo que corras Quizás A lo mejor Eso también Pero por qué No le das Tío Eso a lo mejor También determina El cansancio Lo cual Estaría bien ¿Ves? Esa dejada En el Toe Spin Le habría dado ¿Vale? Esa por ejemplo Sí Fuera Lógicamente Hemos perdido Sí Hemos perdido El juego Pues aquí Habrá que ponerse Serius ¿No? Vale Vale Y perfecto Sí señor Pues vamos a hacer eso Saque y volea Malísima Voy a mirar De todas formas Porque no estoy Creo que ha salido Pero Sí Por bastante Además Cuatro dedos Ahí Estupendamente Bueno No pasa nada Vale Bien Y ese golpe Y ese golpe Gente Habéis visto Es que faltan Fotogramas Faltan ¿Cómo lo digo? Faltan Animaciones En medio Tío Faltan Animaciones Vámonos Una buena Subida Dentro Que cabe Uh Ha entrado No me lo esperaba Malísimo Malísimo Tío Hemos perdido Hemos perdido Hemos perdido O sea Eso no ha entrado Ni de coña Me molaría El rechazar El El ojo Ah vale Que es Vale Que vamos 30-40 Gente 30-40 Para mi Anda Fijaos Que van 40-30 Para el No he aprovechado No lo he aprovechado Tío Venga Vamos Yo sabía Tío Que se me iba Fuera Me cago En todo Lo que hable 40 iguales Vámonos Creo que El saque listado Y el cortado Es lo que debería Haber mejorado Gente Pero bueno El cortado Es este Vale Si me sale Porque si no me sale Pues Caquita Pero eso Vamos a intentar Hacerlo de nuevo Ahí está Y ya está Hemos hecho Que falle Vale Pues 1-1 Y ahora Y ahora No sé Si es otro juego O es tiebreak Puede ser tiebreak Perfectamente Fuera Si señor Vale No es otro juego Es el que llega a dos No el mejor de dos Perfecto Con el cortado Hago que la bola Casi una dejada Realmente Que no Que no salga mucho Del suelo Lo cual no me parece Lo mejor Porque no es así El cortado Realmente Vale O sea que Vámonos Pues 40 Peña 40 En la siguiente Cambio la dificultad Y la aumento Ey Que ha pasado ahí Habéis visto el corte No gente O sea Ah que a lo mejor Es a 4 A lo mejor Es a 4 Esto Se me va a ir Fuera No se me ha ido Fuera De milagro Vale Vamos a intentar Hacer un Eso Y Bien Venga ya Chaval Uy 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 No ha sido Fuera O sea No ha sido Dentro Por poquito Ha sido Fuera Pero por muy Poco Por eso he dicho Yo El venga ya Chaval No ha sido No ha sido ha sido ahí que por poquito eh uy, uy, uy lo ves, aquí ya no puedo apuntar a la izquierda va, fuera, purísima claro, es que ese es el problema yo, yo, la gente juega a este juego cuando lo hacen o sea, los creadores juegan a sus juegos esa es una pregunta que me he hecho yo siempre en serio eh es una pregunta que me he hecho yo, vamos toda la vida ahí, le da vamos como saluda, eh luego saluda en plan, adiós, adiós muy, muy gracioso, soy muy fan de ese de esa despedida o de ese hola la verdad cuanto menos graciosa vale, no sé cuánto tiempo llevo de gameplay porque, a ver, los partidos duran, ojito, porque duran está bien el juego en plan de pelotear vale, lo de mover la bola pues el juego lo hace bien, ¿no? eh, parece parece ser 30 minutos llevamos voy a ampliar un poquito la fijaos lo que me han dado estupendo todo vamos a ampliar un poquito la dificultad si acaso como que jugar partido que cojones ah, vale que estábamos es que no estábamos ni en o sea, estábamos en octavo de final ahora hemos pasado cuarto de final vale, 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 vale estupendo o sea, que queda todavía o sea ojito en porque una semana es larga una semana es una hora de juego gente una semana es una hora de juego porque llevamos media hora y vamos por la mitad justo o sea que y a cuánto juego ha sido este este ha sido a a cuatro a tres no sé a cuánto ha sido, eh pero si hubiese estado más reñido el partido más todavía pues más que hubiese durado no sé, personalmente yo no jugaría antes de jugar a este juego jugaría al top spin 3 de play 3 al top spin perdón al top spin 4 bueno, al 3 también, eh pero al top spin 4 de play 3 que también lo jugaría antes que el 3 que el 3 lo he vuelto a jugar y está bastante bien, eh o sea que al top spin 4 lo que hace es mejorar las animaciones si es que la mejora un poquito sí, bueno la mejora más detalle gráficamente también cambia un poquito y mejora algunos comportamientos como era el fudor en el 3 que era algo increíble eh el ensuciarse que aquí esto no lo hemos visto ni de coña ni lo vamos a ver aquí no vamos a ver ni el fudor ni el ensuciarnos de tierra abatida ni las partículas de la tierra abatida cuando te deslizas nada, vale o sea servicio venga vámonos gracias 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 toma saque como veis como veis cuando sacamos la suelen echar fuera no fuerte sino bien colocado vamos a ponernos aquí porque supongo que se nos hará más fácil que lástima el saque de este tipo que estoy sacando ahora mismo cortado sé que no lo tengo potenciado pero bueno fuera ¿no? claro que fuera tonto que eres tonto ya está tío es que no no quería apuntar ahí pero claro tienes que mirar donde apuntas porque si no la lías ¿lo ves? eso mola gente que mal ¿lo ves? ahí ha hecho algo raro ¿el sonido ese era de Nadal? ¿o me lo parecía a mi gente? ¿Nadal? pero hijo mío ¿por qué no corres para delante? sí ay sí ese golpe ese sonido es de Nadal de Nadal de Nadal, Nadal, Nadal este partido lo vamos a ganar vámonos buenísima amigo buenísima el sonido es de Nadal el sonido es de Nadal el sonido es de Nadal no entiendo muy bien por qué pero bueno lo mejor de este juego ¿qué es? la repetición el ojo de halcón supongo que también el multijugador supongo eh no lo he probado todavía ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? fuera, claro que fuera el ojo de halcón que ya lo he dicho la personalización pero no en cuanto a ropa eso no pero sí en cuanto al al editor ¿no? al editor del personaje uy que eso sí que está bastante bien ¿no? en relación a otros juegos ¿vale? lo tiene un poquito más un poquito no bastante más cuidado que otros juegos pero tío ¿lo ves? ¿por qué me dejaba apuntar si no me podía mover? o sea me estaba estaba apuntando gente y el movimiento este lateral es como una bajada de frame o sea me produce eso no sé si es una bajada de frame ¿no? pero como que se no sé el movimiento es horroroso mira tío ya está claro no me va a reventar el amigo no me va a reventar si le tiro un globo mal colocado hago buenos globos ¿eh gente? hago muy buenos globos creo que lo mejor que tengo son los globos al menos en en paddle madre mía los globos que meto chaval y las dejadas tampoco están tan mal bueno tan mal nada mal la verdad algún paralelo que otro también la bajada de pares es lo que llevo ahora mismo mal antes la hacía de puta madre pero como me llevo mucho tiempo sin jugar igual que la bandeja que me costó un montón aprenderla y cuando la aprendí pues cuando me empezó a salir que me empezó a salir de puta madre pues dejé de usarla y eso en fin hemos perdido no me he dejado ¿vale? simplemente he estado despistado aquí hay que estar este juego ¿vale? si lo compré yo algo hay que estar concentrado ¿vale? hay que estar bastante concentrado en apuntar moverse y demás sobre todo en saber cuando hay que soltar la raqueta para tal o sea apuntar porque tienes dos posibilidades de apuntar apuntar cerquita de la línea para que si le das mal entre o apuntar muy cerca de la línea para cuando le des bien entre perfecta ahí en la línea y bueno pues sea más complicada de de tocar ¿no? pero bueno vamos a ver que ha pasado ahora eh nos hemos quedado en los cuartos de final sin ganar no hemos pasado o sea que hemos sido los ganadores de octavos imagino bueno junto con dos compañeros más en fin vaya mierda eh premio económico ganado 134 euros eh ranking del jugador pues hemos subido a 1047 que está guay y punto del ranking 3 vale aquí ya puedo a ver es que no entiendo esto administración atributos 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 quiero mejorar los atributos aumentar ajustar en 10 quiero aumentar los atributos no puedo vale vale no sé si esto es un está bugueado o algo pero no puedo aumentar los atributos eh y no sé cómo hacerlo porque aquí me pone L aumentar supongo que no tendré habilidad o puntos de atributo o como se llamen aquí habilidades esto mira esto sí que puedo mejorarlo pero porque es dinero ¿no? lo que te cuesta así que bueno pues eso y y ya está cambiar de equipo de apoyo pues fijaos no pero patrocinador sí sería lo suyo ¿no? porque no puedo cambiar de patrocinador aquí tenemos las estadísticas saque más rápido a 152 kilómetros hora solamente y fijaos que tenemos el el saque a 70 pero claro la fuerza y demás la tenemos muy baja por lo cual es normal estadística historia fijaos cuarto de final es donde nos hemos quedado en primera ronda los anteriores o sea que bastante lamentable voy a seguir con la misma dificultad eh administración como digo quiero cambiar el patrocinador pero creo que ahora ya no me deja fatiga un 10% debería estar igual bueno venga ok lo acepto lo acepto atributos mmm y esto no sé si mejorarlo cambiarlo ahí vale pues yo creo que lo vamos a dejar aquí voy a esperar a leer comentarios vuestros vale para que me recomendáis lo que sea semana 4 vamos a terminar de mes nos tocaría podríamos pillar una semana de descanso pero vamos a pasar de eso sino que ojito porque aquí nos dan 16.000 que no está nada mal estamos en la final ya gente vale pues vamos a jugar esta final eh puntos de ranking 3-3 tal cabeza cara a cara esto mola esto no lo habíamos visto y mola no nos saca tampoco mucha ventaja no que va pero bueno vamos a ello vamos a jugar este party duty este va a ser el último y lo dicho me podéis dejar en los comentarios que opináis del juego y de todo me gustaría seguir jugándolo un poquito más eh pero eso me falta tiempo también gente me falta tiempo y y tampoco veo que esté muy apoyada este esta serie este juego por desgracia con lo que me ha costado pero bueno espero que al menos la gente que lo vea pues se ahorre ese dinero o al menos esté más seguro de lo que va a hacer si comprarlo o no comprarlo ¿no? yo como digo sigo sin recomendar este juego pero si lo compras paciencia paciencia y sobre todo eh tómatelo con calma o sea paciencia pero a la hora de apuntar y demás tienes que estar concentrado al menos al principio porque si no pierdes vale vamos a pasar esto que lo podemos pasar más o menos que ahora mismo es como veis las animaciones son siempre las mismas no cambia y liter que había leído por un momento hitler pues pues ha elegido servicio vamos a ello vamos a concentrarnos quiero ganar por el dinero y vamos a ello ok vámonos buenísima el grito es de nadal otra vez llamame loco pero el grito es de nadal mira 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 línea justo plup ahí como no he llegado a ver bien el frame de la línea gente no sé si a vosotros ha pasado también pero como que se salta algún frame el juego ok vámonos tenemos que probar el golpe potente a ver si lo hacemos ahora que es más complicado pero bueno es que claro apunto a la línea sin querer tío que lástima tronco que lástima venga va concéntrate concéntrate concentración buenísima el saque amigo como se mueve tío no me gusta nada como se mueve o sea lo muevo yo eh no penséis que que se mueve así o sea se mueve mal pero se mueve porque lo muevo yo lol casi amigo buen intento pero no lo ves está así normal no pero yo lo muevo a la derecha y mira lo que hace tío la postura no que pilla y además como que que ah muy raro uff uff ahí le da mal eh gente porque está fallando eh porque está fallando que si no vamos a intentar hacer un saque fuerte vale 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 el la subida me gusta dentro que cabe no está mal creo que está incluso mejor que el topspin 4 la verdad creo que la subida está mejor dentro que cabe mhm me lo creo perfecto perfecto me gusta me gusta la subida me gusta gente es como muy muy sencilla dentro que cabe aunque claro si te viene la bola muy directa pues igual la lías ¿no? pero eso no tío es que me he apuntado ahí es que no que si he apuntado pero sin querer porque no me acostumbro vale no se apunto de sacar todo ese servicio tío no 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 quiero verlo amigo eh lo ves me dejaba apuntar o sea lo flipo o sea no me dejes apuntar hasta que no me mueva hacia la bola pregunto es que como muchas veces si está cerca como que se mueve solo uy amigo uy para que entre no vámonos no madre mía lo he dejado no él le da mal bien ah mal porque porque intento mover un poquito más el apuntar y ahí cuando se estabiliza ¿no? parece ser no se yo ¿eh? pero bueno lo doy todo mal gente van 30 iguales no menos mal porque ha tardado tele en correr mira que le estaba dando yo para atrás bueno bueno regular pero aceptable muy bien pues ganado que no me la quería jugar 0-3 y creo que son 3 set puede ser o no o son 4 juegos 2 punto de break ganados 2-2 ok no me interesaba y vamos a intentar sacar fuerte ahí está buenísima o sea buenísima vamos a ver la línea que ha hecho porque ha sido una línea ah no 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 pues no ha sido línea ha sido más dentro que dentro el server tiene dos desafíos que quedan la línea la línea que decía yo es porque creía que había sido línea completa o sea línea potente potente no rozando ni nada ¿no? sino en toda la línea o sea la bola en la línea clavada es lo que me había parecido vale pues 30 al centro Pablo tienes que apuntar al centro pero es complicado la mentalidad es complicada cambiarla vale 40 ventaja venga vámonos eh una subida ahí buena otra vez no he apuntado ahí pero bueno vale corre amigo empieza bien ok pues 4-0 vaya palisita que te estás llevando a mi para que me retes otra vez colega aunque claro si estuviera en la dificultad en la otra igual ahí está buenísima habéis visto ahí ahí lo he hecho bien a ver molar mola eh en serio molar mola mmmm con el tiempo sobre todo más parece que le puedes sacar como casi a todos los juegos ¿no? pero el principio es puede ser durillo puede ser porque para algunos pueden ser más y para otros puede ser menos y todo el rollo ¿no? uuuu vámonos y las contradejadas me gustan un montón voy mejorando en las contradejadas sobre todo en padel porque antes se me iban en se me iban por la aceleración ¿no? de correr hacia la dejada y bueno pues ahora lo hago bastante bien las diagonales las dejadas las respondo con dejadas diagonales o con globos vámonos por un momento por un momento creía que se me iba o algo no sé está bien ¿eh? o sea tiene sus fallos tiene sus cosas que podrían cambiarse y mejorar la experiencia de juego pero ojito ¿eh? ojito que conforme vas jugando la el gameplay como va va mejorando en serio ¿eh? como cuando no sé a lo mejor en coches pues es más o menos igual ¿no? que juegas al principio esto complicado si lo pones en modo realista pero luego te acostumbras y da más placer ¿no? es una experiencia de juego que no sé ahí está pongo la bola un poquito cortadita para ganar tiempo y ahí se me va claro que se me va porque no quería apuntar ahí pero es el tema de golpear e irme ya a la derecha que parece que sigue no sé muy raro uy ok pues ¿cuánto vamos ya? gracias buenísima buenísima Pablo buenísima voy a intentar golpear fuerte no quería colocarla ahí que claro quiero colocarla a la izquierda adiós es que me estaba moviendo no estaba apuntando a la izquierda allí tío estaba intentando mover al muñeco pero es que para cogerlo por los por el cuello tío es la maldita jugabilidad tronco como veis no me decido tío o sea el juego es malo el juego para mi gusto personalmente opino que es malo pero conforme vas avanzando en el juego y vas jugándolo va mejorando vale la experiencia de juego fatal Pablo pero pero aún así hay momentos que claro que dices tú me cago en todo lo que hable tío pero es que todo se solucionaría tan fácilmente como cambiar el control del jugador o sea cambiar el control o sea poner un control distinto entre el movimiento del jugador y el apuntar del jugador no sé tío es que es muy raro no sé si habrá más juegos así eh de tenis o de algo buenísima vámonos vámonos lo de buenísima es porque ha sido malísima porque la he o sea la he puesto en el centro gente hay deja de correr eh eh bagallet no sé lo que es bagallet de tenis sé eh sé poco pero poco referente a la historia ¿no? jugadores y demás cuando se inventó y todo eso tengo muy poco conocimiento el jugar pues sí que lo conozco obviamente todo el tema de arbitraje y demás pues pues sí no sé si decir perfecto pero pero prácticamente perfecto eh yo no he apuntado ahí he apuntado a la izquierda gente he apuntado os prometo que he apuntado a la izquierda tío pero bueno igual como el padel yo no sé mucho bueno sí de padel igual a ver conozco los típicos ¿no? igual que el tenis conozco a Nadal de Nueva Jokovic pero conozco muy poco y no sé tampoco lo que ha ganado ¿no? en tierra y demás pues me pierdo con con los numeritos ¿no? pero sé que hay cuatro grandes todo eso lo sé no sé realmente las fechas concretas de cuando se juegan ¿vale? eso es algo que bueno no sé ¿por qué? porque soy así o sea si no sé ni cuándo es el día de la madre me cago en todo y me lo tengo que apuntar al móvil o sea que imagínate el cumpleaños sí el cumpleaños de mi madre menos mal sí me lo sé pero el santo por ejemplo otra cosa que tengo apuntado en el móvil ¿no? o sea no sé cuándo es el santo de mi madre mucho es que me sepa el mío y la mayoría de las veces no me acuerdo ¿eh? cuando llega el día habéis visto que mal le ha dado ¿no? me gusta eso eso es algo que está bien le llega muy forzado le ha dado fatal pero fatal no llega tío es que no llega eso no llega al menos en esta dificultad no llega en otra igual sí no sé si eso en el multijugador puede romper caderas o algo o puede hacer que se caiga la gente de boca con mis dejadas recuerdo a alguien que que se pegó una leche importante y... no me reí pero por dentro me reí un huevo por fuera estoy preocupado estás bien no sé qué pero por dentro me estaba descojonando vale ahí lo echo un poquito mal ahí fatal ahí ha hecho algo raro en fin cuarenta, treinta para liter liter uy, vale cuarenta igual me regala ese puntillo para igualar y reventarle este es un juego o sea unos cuantos es largos ¿eh? no sé si será al mejor de tres tres o a tres set igual es a tres set lo que no sé es por qué dura tanto me estoy defendiendo más o menos bien me cago en él chaval uff corre amigo corre que me revienta le voy a hacer una dejada amigos toma dejada cabrón me la va a pillar no menos mal tío uff ahí está bien ¿eh? ahí está bien, ahí está bien la postura esa me ha gustado mucho ¿eh? la del contrario ahí la... ahí... a ver... es que no está tan mal tampoco está mal pero no está tan mal como... al principio ¡vámonos! ahí está chaval... vale... se ha puesto... se ha puesto... se ha motivado el amigo ¿eh? ha dicho ¿cómo? ¿que me está ganando el primer set? bueno pues... el segundo... no he apuntado para allá... ahí sí que apunta... bueno no he apuntado tampoco para... están allí... en fin... es que no apunto para allá... joder... es que... el apuntar... yo es mover el personaje tío... pero bueno... ese saque lo he hecho mal porque... no había otra cosa que hacer... he pulsado x sin querer y hay que mantener pulsado así que... que no estoy apuntando ahí amigo... ¿que haces? joder... colega... o va a quedar largo el vídeo... que no estoy apuntando ahí... madre mía chaval... madre mía tío... ¿lo veis? eso no me gusta... eso está... es que... es el problema de la jugabilidad... que os comento... que... claro... ahí se llama amigo... por tonto... vale... 40-30... y ese golpe tío... no tío... lo ves que estoy... apunto al lado contrario... y no puedo... apuntarlo bien... no puedo apuntar bien... quiero decir... porque... corre... pero... habéis visto que no ha corrido tío... que se ha parado o algo... tío... sigue corriendo... no estabas corriendo de lado a lado... pues sigue corriendo al lado... y luego te metes pa'l fondo... pa' dentro y ya está tío... corres... madre mía... buenísimo... se va a cagar... ya está... es que a las dejadas no llega... es el truco... es el truco... gente... aprovecha el bug... decían por ahí... toma... te mando una larga... amigo... pa' que te alejes... y dejadita... se toca la cara... en plan... la he metido... no sé qué... o algo así... no lo sé... uy... va a subirse... muy bien... pues 15 y 40... tío... hay que aprovechar... él me rompe... yo te rompo... ahí lo he hecho un poquito mal... pero ahí lo he hecho bien... uuuu... madre mía... increíble... hay algunas animaciones... que están bien... vale... que están muy bien... y el detalle ahí... de la botellita de agua... pues eso está guay... y todo el rollo... pero... hay otras animaciones... que madre mía... claro... es el problema... es que... es que... es que... es imposible... el apuntar... es súper complicado... como digo... pa' arriba... bien... bien... tío... corre amigo... muy mal... ah... pringao... lobster... no sé lo que es lobster... así que... así que... me quedo igual... gente... no quiero echarlo... para allá... hacia adentro... menos mal... pero es súper complicado... el apuntar rápido... tío... es complicado... es complicado... apuntar... rápido... y apuntar... también... cuando te estás moviendo... de un lado para otro... y quieres apuntar... al lado contrario... eso... para mí... es súper complicado... llegas... casi amigo... pues... piense... a ver si me hace algún globo... gente... y lo vemos... se te ha ido fuera... no lo siguiente amigo... se está poniendo nervioso... toma chaval... he pegado ahí... el golpe fuerte... y el nota... se había quedado estático... es que... no te puedes quedar... estático de piernas amigo... eso... guau... chaval... fijaos... me va a reventar... claro que... si no he apuntado allí... es que... a ver... he apuntado... pero que no quería apuntar... digo... y no soy consciente... de que he apuntado... también... es otra... vale... pues... otro podo más... quedan dos... al menos han metido un juego amigo... algo es algo... estoy... a ver si me... pero es que no se mueve el muñeco para los laterales... lo he intentado mover... pero no... pero no... y se la está tirando a él... al centro... eso si lo he estado haciendo queriendo... para que me hiciera un globo... pero de globo... nanai... no... ¿dónde estás amigo? es que... es que... que mal Pablo... que mal... ahí ha sido culpa mía... por supuesto... se me ha olvidado mover al muñeco... por qué apuntas allí... por qué apuntas allí... pfff... pfff... he tenido toda la lucky eh... en esas dos líneas amigo... he tenido toda la lucky... toda la fuertecilla... vámonos... vámonos... se ha hecho un foto... con el cortado hace... vamos... deja la pelota... muertísima gente... demasiado muerta... para mi gusto... pero bueno... es como cuando le da sin fuerza... tengo un colega... que le da sin fuerza... en pádel... eh... cuando golea... y deja la pelota... literalmente... muerta... o sea... es... complicadísimo... vámonos... porque estoy casi seguro... de que fallaba yo el golpe eh... y eso... no sé cómo lo hace... es que tendrá que dejar... la muñeca y todo... flojísimo... que la deja muerta... pero increíblemente... muerta... este... mira... se desespera... a lo mejor se mete un raquetazo... como uno... que se lo metió... un amo famoso... igual por pegarse el raquetazo... pero no era muy... famoso... crees que yo sepa... vale... voy a intentar apuntar un poquito... uff... por hablar... se temblar... se me ha metido algo en el ojo... me cago en todo... que no veo ahora... como que la... no sé... si la bola es más lenta... que en el toe spin... que me da la sensación... y los juegos... son mucho más lentos... o sea... hay más... hay más peloteo... siempre y cuando no se falle... claro... o sea... no se falle en plan... tontamente... como esa red... me refiero... ¿no? o sea... en plan... cuesta más... de ganar... para mi gusto... aunque claro... si le hago una dejada... pues... fácil... ¿no? por ejemplo... mira... voy a hacerle una dejada fácil... una dejadita... facilita... primero voy a intentar un golpe fuerte... ¿vale? y lo segundo... es esa dejada... que me ha salido mal... y aún así... ha salido bien... el toe spin... en cambio... te lo castiga... si no lo haces... bien... te la castiga bastante... para... tienes que hacerla perfecta... para que te salga... una buena dejada... gente... o sea... aún no se puede aprovechar... de la dejada... vamos a ver... si me puede aprovechar... de la dejada... eh... aquí... en el... resto... ajá... pringao... ya está... perfecto... pues... al mejor de tres... o el que ganara dos... no lo sé... madre mía... que eran dos... larguillos... ¿eh? no sé cuánto tiempo llevo... creo que llevo una hora y diez... una locura... pero bueno... dejaré así el vídeo... para el que lo quiera ver... y el que no tenga tiempo... pues siempre lo puede ver otro día... hay gente que sube vídeos de dos minutos... cuatro minutos... o series de diez minutos... veinte... ¿no? que hoy... ojo... ojo... es totalmente respetable... pero la excusa de no... es que lo dejo... para que así la gente... que no tiene tiempo de ver... pues... una hora... pues... vea los veinte minutos... que si tiene tiempo... claro... y el que tenga tiempo de ver una hora... ¿qué pasa? ¿no lo ve? no sé... yo soy más partidario de... subes una hora... y si hay alguien que solamente tiene media hora disponible... pues... ves a media hora... y al día siguiente... o cuando pueda... vuelve al vídeo... y ve la media hora restante... ¿no? eso es lo lógico... lo que pasa es que... la mayoría de la gente... parece que no hace eso... parece... no sé si lo hacen o no... pero parece que no... al menos no muchos... o la gran mayoría... porque vamos... el logo... vamos... estadísticamente hablando... en fin... tiempecillo de carga... lo vamos a dejar justamente por aquí... voy a ver si tenemos alguna nueva habilidad... me han retado... y... ojito... porque hemos ganado... y... nos hemos llevado un buen dinero... creo yo... el tiempo de carga... no es aceptable... para ser play 4... para mi gusto... en play... si este tiempo de carga... estuviera en play 3... lo aceptaría... porque el tospin es un poquito... hasta más lento... un poquito... o bastante más... no lo sé con seguridad... pero más lento... más lento... creo recordar... y... bueno... pues... prácticamente eso... ¿no? vale... ojito... porque... aquí ya puedo meter... ¡ojo! aquí ya puedo meter... lo que viene siendo diferente... ¡ah! puntos para gastar... 3... ahora ya sí... pues podemos mejorar... la fuerza... ¿no? aunque vosotros me habéis dicho... que... eh... queréis... velocidad de saque... velocidad... aumenta la velocidad máxima... a la que tu jugador puede correr... durante los puntos... como vemos... está bastante bien... ¿no? aumenta la potencia... de golpe de tu jugador... yo creo que esto es lo más... idóneo... los reflejos... supongo que te hará más fácil... el colocar una bola mejor... ¿no? es que... están bien los atributos... ¿eh? me gustan como están colocados... me gusta la verdad... me gusta... me gusta... me gusta... en fin... hemos ganado 3 puntillos... es lógico... porque estamos hablando de una carrera de... no sé... 4 años... o algo así... o 2 años... o 1 año incluso... y estamos hablando de que estamos en la semana 5... estamos todavía en Enero... gente... estamos todavía en Enero... en Enero... y es una locura... es una locura... fatiga... tenemos un 10% todavía... lo cual es curioso... porque ya teníamos ese 10% antes... pero bueno... en fin... lo vamos a dejar justamente aquí... espero que os haya gustado... aquí vemos un poquito... la historia... no me aparece el reto... lo cual es curioso... el saque más rápido... lo hemos mejorado un poquito... a 153... y... que es bastante lamentable... gente... estoy sacando como una mujer... lo cual no es nada malo... ojito... que tienen menos fuerza... son más chicas... y es normal que saquen... menos fuerte... aunque... ojito... porque... creo que... Serena William... o la hermana... no me acuerdo de cuál... de las dos... tiene el récord... de saque... obviamente femenino... pero no solo femenino... sino que creo que está en el top 5... de todos... ¿vale? del masculino también... o sea... en el top 5... que eso es... ojito... en el saque más fuerte... es una locura... top 5... top 3... o como mínimo... 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 top 10... seguro... ¿vale? pero es una locura... gente... es una locura... en fin... lo he dicho... espero que os haya gustado... como siempre... espero que hayáis visto esto un poquito... seguiré subiendo... si acaso... pues este tipo de carrera... y demás... no me motiva mucho... ¿vale? porque es un poco... veo que es un poquito aburrido... igual para jugarlo... poquito a poco... lo que pasa es que es un juego que... uff... tengo que dar mi... mi opinión... sobre el juego... todavía tenemos que jugar... lo que viene siendo el multijugador... y es comple... o sea... y me falta tiempo... gente... me falta tiempo... en fin... ya veremos cuando subo... el siguiente vídeo de este... de esta carrera... ¿vale? continuándola... si veo que tiene apoyo y demás... pues lo continuaré antes... y si no... pues igual es una de las series... que se... se despiden en el canal... ¿vale? no... ojo... esto ya lo digo... ¿vale? aquí... si continúa la carrera... no significa que la vaya a terminar... no creo... para nada... que la vaya a terminar... no estoy para nada convencido... sobre todo... sobre todo teniendo en cuenta... que el día 20... a partir del día 22... sale el... el... tenis world tour... ¿vale? el otro juego de tenis... que creo... que... jugabilidad... va a ser muchísimo mejor... este en jugabilidad... es mucho más desafiante... pero a la vez... es desafiante... en plan mal... ¿vale? en plan mal... porque... el 2-pin 3... era desafiante... y bueno... tenía su complejidad... el 2-pin 4... era desafiante... pero... el gameplay... era bastante sencillo... ¿no? o sea... los controles y demás... eran bastante sencillitos... este no... este... la... la complejidad... es parecida al... al 2-pin 4... entre el 2-pin 4... el 2-pin 3... pero los controles son todavía peores que ambos... entonces... es el problema... ¿no? que... es cuando un juego... no... es que un juego de... de miedo... no sé qué... tiene malos controles... ¿no? para intentar... pero no... es que los tiene mal... 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 para mi gusto... creo que no se debería haber hecho así... pero bueno... igual... como digo... eso es gusto... igual a otra persona... pues le encantan estos controles... y yo que sé... y es la leche con esos controles... y... y vamos... y... y le encanta el juego por ello... en fin... yo os doy mi opinión como siempre... y nada... un saludo... y hasta más ver... ¡Adiós! ¡Madre mía! si eso... un vídeo más largo Pablo... un poquito más... ¿no? si eso... ¿por qué no? tres horas más... ¿por qué no?